Hace poquito, este escenario los vio juntos, pero este festival los invita por primera vez con esta propuesta. Ellos son... Lisandro Aristimuño y Rale Barrio Nuevo ¡Hermano Olmiga! ¡Fuerte el aplauso para recibirlos en esta noche! ¡Fuerte el aplauso para recibirlos! 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 Cerros altos Al llorar a solas me voy Pa' ver si se apuna el dolor Subo, subo Los ranchos que daron atrás Las nubes muy cerca ya están Pa' ver si se apuna el dolor Subo, subo La quena muy triste toco Y me habla llorando de vos Pa' ver si se apuna el dolor Subo, subo Subo, subo Subo, subo Subo, subo Subo, subo Subo, subo 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 Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío El horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz Con la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Campo de colores Se cubre en tu luz Deje la lluvia caer Llega a los suelos del sol Ojalá nueva concella Que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor Se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendal Deje tu nombre y el mío Hoy se respira viento sur Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Campo de colores Campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Y riega los suelos del sol Ojalá nueva concella Que vendrá Y se respira viento sur Ese que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Luna Luna La niña que en el aire caminaba Estrella en latitud Besando el agua Tan viva Tan viva Tan viva Tan viva Tan viva Tan viva Tan ansiosa Me contaba Los pueblecitos Que sobrevolaba De norte a sur De Argentina A La Habana Tan viva Tan viva Tan viva Tan sagrada Tan sensual Tan viva Tan sagrada Luna Llévanme 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 Con tus ojos De distancia A desandar El tiempo De la infancia De Santa Rosa Hasta la cruz Hasta la cruz Del alba Los pueblecitos Que sus pies Besaban De norte a sur Del hielo A la sabana Tan viva Tan viva Tan sagrada Tan sensual Tan viva Tan sagrada Tan viva Niña luna Lunceksin Llévanme Llévanme Viva Llévanme Llévanme Vanme Llévenme Tis Llévanme Liñe Mélxug Llévanme Viva Tu mirada tan sagrada Oh, 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 oh Luna, la niña que en el aire caminaba Muchas gracias, buenas noches, Cosquín Bueno, esto es Hermano Hormiga, ¿cómo está Lisandro? Súper Está hermoso esto, se ve increíble Con la luna allá, todo Mejor imposible Admiramos a muchos autores de la música argentina y del mundo Hay uno en especial que admiramos por igual con Lisandro Y que nos influenció muchísimo Y lo queremos traer aquí a esta plaza sagrada A pesar de que hace ya unos añitos que se fue este mundo Que fue el queridísimo Raúl Carnota Gran aplauso para el maestro Raúl Carnota, por favor Cuando se muere la tarde pintando la salgarroba Crece en el aire el silencio y canta tu violín Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho Cajoneando suavecito y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago Hoy estoy lejos del pago, pero se me enulza el alma Cuando lloras, chacarera, desde tu violín A insisto para decir, déjame que te acompañe Con el llanto sin compado de mi corazón Que dulce repiquetea el canto de los joyullos En Icaño, en Uña Mampa, desde tu violín Tarareando como un rezo yo he visto a las tejedoras Con los ojos cerrados, oyendo el violín Deja que pasen los años que se olviden de tu canto Que siempre andará en el aire vivo Que siempre andará en el aire vivo tu violín A insisto para decir, déjame que te acompañe Con el llanto sin compado de mi corazón Bueno, enganchamos una chacaga de Lisandro, ahí nomás Mi memoria Con el llanto sin compado de mi corazón Mi memoria deshilachada Que no deja recordarme nada Solo el borde de los montes Que se hunden con la nada Se reparten los naranjos en el verde de la sierra Y se juntan las paisanas entre el campo de mi venas Por volver a tu cuerpo Intenté acordarme cada pedacito tuyo Que se fuga de mi cielo Ya no suelo retener nada En la mente de mi cuerpo Pero solo sé una cosa Que me duermo en tu beso Me enamoro de las nubes Que hacen ruido y se molestan Una a una se entrechocan Para empapar la tierra Por volver a tu cuerpo Intenté acordarme cada pedacito tuyo Que se fuga de mi cielo Que se fuga de mi cielo Muchas gracias Bueno, hoy es un día especial por muchas razones Hacía cinco años yo estaba cantando aquí en este festival Y un día 26 creo que era Y mi madre se estaba Yendo de este mundo de manera física Y quedándose acá De un montón de otras maneras Hoy justo que ya estamos en parte del 28 Se cumplen cinco años de ese momento Y por eso queremos cantar Una y dos canciones seguidas En homenaje a mi viejita Que seguro que está presente en esta plaza Que es la niña de los andamios Mi querida niña de los andamios Primero vamos a hacer Una zamba del chango Dedicada a las madres presentes A las que no están físicamente presentes Pero estarán por siempre Acompañándonos De mi madre Volveré 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 Me espera la noche Vestida de azul Y hasta el arroyito Que baja del cerro Traerá recuerdos De mi juventud Y hasta el arroyito Que baja del cerro Traerá recuerdos De mi juventud Volveré 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 Donde está mi madre Esperándome De nuevo en sus brazos Volver a ser niño Vivir como solo Se vivió una vez Volveré Volver a ser niño Volver a ser niño Vivir como solo Se vivió una vez Pasar de blancos gasmines Que aroman el patio Del viejo jardín Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Volveré, volveré por ese camino que ayer me alejó. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré, volveré. Lejos en la noche repica mi voz. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Pasar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles. Un beso de luna me espera en los valles. Fue verla regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor. Una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Tardo silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad. Que refugia mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla en su rosal. Con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje tan lúdica y feliz. Mirando desde allá, en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul. En secreto la besó y en discreta luna la arrulló. Fue el tiempo de partir, lo supo una mañana, el mundo no es al fin, lo que fue la niñez. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Muchas gracias. Salud, mucha felicidad, mucha fuerza en las adversidades. Bueno, en fin, muchas gracias por esta hermosa noche, que la estamos disfrutando y la vamos a disfrutar al máximo. Porque falta mucho todavía para que termine este concierto. Una canción de cuna. La canción de por la Paz. La canción de la Paz. Amén. Amén. Duerme, mi amor, que un duendecillo descalzo del cielo te traerá nubes de miel para tus ojos de pan. Amén. Tranquilo que es tiempo de volar hacia el lugar. A donde duermen los vientos que un día soplarán para cantar con tu guitarra de mar. Cierra tus ojos que aquí me quedo yo. Para cuidar a este angelito cansado que ahora dormirá y despertará cuando se despierte el sol. ¡Gracias! ¡Gracias!